Hola, hoy volvemos a hablar de mod, hoy Gachayemi, creado por Gachayemira, empecemos El video tiene muchos momentos donde se nos explica muchas cosas, así que recomiendo que lo vean Yo solo hablaré de la ropa, primero les muestro el logo, tal vez lo cambien, pero se ve lindo Nos muestran varias camisas y no es tan mal, un par de ojos muy grandes, más ropa y unos zapatos muy llamativos Me gustan, el chaleco rojo me gusta mucho, y también hay mangas Los pantalones están en proceso y de resto no muestra más nada Recuerden que solo es un concepto, pero pueden apoyar su canal para que la idea avance Recuerden suscribirse y eso, chao